En el Frente Priista continúan las inconformidades al interior de ese partido. Ante más de mil militantes tricolores, el dirigente estatal de la CNOP, Roberto Vallejo, hizo un reclamo público de que el sector que representa se quedó fuera de la mayoría de las candidaturas a cargos de elección popular en el actual proceso. Además, lo hizo delante de su líder nacional, Cristina Díaz, quien estuvo de visita en León. Acudió entre ese y otros temas para reforzar la campaña de José Ángel Córdoba Villalobos. El marco del evento donde se produjo esta queja de la CNOP estatal fue un encuentro con los miembros del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Ahí estuvo presente también el delegado del Comité Nacional en Guanajuato, Sergio Bravo, y la alcaldesa con licencia Bárbara Botellos Antibáñez. Escuchamos parte de lo que dijo el joven Roberto Vallejo, líder de la CNOP y candidato en la quinta posición a regidor en León. Venga más seguido porque la CNOP de Guanajuato nos fortalece su presencia. No fuimos, no corregirieron, por así decirlo, para algunas candidaturas en el estado. De ahí que la CNOP que construye, la CNOP que suma, aquí presente con el candidato alcalde de León, estará sumando y estará participando en todas las campañas de los candidatos en Guanajuato, pero sí decirle que la representación fue la que esperábamos. Tras este discurso de Vallejo, Cristina Díaz, la dirigente nacional de la CNOP, recordó que las diferencias se tratan en casa, la ropa sucia, que a la calle debe ir toda la unión y el trabajo. Dijo que la unidad es la vocación del PRI. Bueno, en Guanajuato hay que repetir eso muchas veces porque no parecen entenderlo. El posicionamiento del líder cenopista se da en el contexto de otros reclamos, como los que planteó su homólogo de la Confederación de Trabajadores de México, Hugo Varela, quien cuestionó la estatura política del dirigente estatal, Santiago García López, en quien se concentra la mayor parte de los señalamientos de haber escogido candidatos de manera preferencial, sobre todo entre sus allegados. Este primero de mayo, por ejemplo, en la marcha conmemorativa del Día del Trabajo que se realiza en Irapuato, se prevé que los miembros de la Central Obrera lleven a cabo protestas en contra de Santiago García López, incluso pidiendo su renuncia como líder estatal del PRI. Santiago García respondió a todas estas críticas ante los reclamos de la CTM y la CNOP por la falta de espacios en las candidaturas para sus agremiados. El dirigente estatal del PRI prometió que la próxima semana apenas iniciará con una operación cicatriz. Bueno, pues se le hizo ya tarde. Santiago García manifestó que se reunirá con Hugo Varela Flores, dirigente de la CTM, en busca de formas de unidad del partido. Aseguró que se abrieron las candidaturas para todos los sectores, pero que los lugares no alcanzaron. También descartó que ante las presiones de la CTM vaya a renunciar a la dirigencia del PRI. Esto ocurrió en el evento donde se le dio posesión a José Luis Romero Hicks, PRIista, excolaborador en el gabinete de Vicente Fox como gobernador y también como presidente de la República, quien se hizo cargo de la fundación Colosio de ese partido político.